Como una iniciativa popular respaldada por los barranqueños, el senador Gustavo Moreno adelanta campaña de recolección de firmas con el fin de aliviar el bolsillo de los colombianos en cuanto al costo elevado de servicios públicos como la luz. Hoy la energía Yaní se cobra bajo dos pisos térmicos, los municipios que están de cero a mil metros sobre el nivel del mar y los municipios que están por encima del nivel del mar de mil metros. Pero es ilógico que nosotros lo planteamos que nos comparen un municipio como Barranca Bermeja, que está a 77 metros sobre el nivel del mar, estaremos a la misma fórmula terefaria, la misma configuración, el mismo consumo de subsistencia de un municipio como San Gil, por ejemplo, para no ir lejos. San Gil está a 990 metros sobre el nivel del mar y están en el mismo piso térmico. A nosotros no nos pueden comparar las necesidades de un ventilador, de un aire acondicionado en Barranca Bermeja. La temperatura es diferente a la de San Gil, por ende vamos a consumir mucha más energía en Barranca Bermeja, pero estamos en el mismo piso térmico. Por esta razón, el senador barranqueño le ha planteado una solución al gobierno nacional con el fin de aliviar el bolsillo de los barranqueños y de todos aquellos municipios que no superan los 200 metros sobre el nivel del mar, ya que debido a las altas temperaturas el gasto de energía es mucho más alto en los hogares. Por eso la solución que le hemos planteado al gobierno a través de un proyecto de ley es crear un tercer piso térmico de los municipios que están entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. Asegura el senador que esta iniciativa nace pensando en que los colombianos no tienen por qué seguir pensando si trabajar para alimentar a su familia o pagar el recibo de la energía. ¡Gracias! ¡Gracias!